Hola chicos y chicas, traigo más copitos que tenía atrasados y como no estoy muy ducha en esto de los vídeos, pues voy a empezar y así lo hago todo rapidito. Me había comprado estas tres tijeras que me faltaron, tengo unas cuantas más, pero me faltaban estas tres. Esta cajita la compré, ya tenía todo esto, bueno, no es que lo trae, sino que he ido comprando uno a uno. Y más cositas para embellecer y eso. Y esto es de Scrap Collection, son unos buitos. Muy bonitos, sí. Este es otro. Son diferentes todos. Este es otro. Perdón que tengo un dedo manchado. Aquí hay otro. Y aquí, a ver si lo puedo coger. Y aquí hay otro. Bueno, esto ya me parece que ya lo había presentado. Estas son, pues, florecitas también que me gustaron mucho. Son de Scrap Collection. También las cogí. Este es un colgante que hice. De la Gorjus que me encanta un montón. Y bueno, pues, le puse este cordón. Que creo que le pega. Hoy me he llegado por internet este cortador de esquinas. Que ya lo he probado y me va muy bien. Y ya. No, encuentro el otro. Esto compré. Vienen dos. Cuesta. 0,95. No está ahí porque esto lo tengo. Lo tengo usando aquí. Quiero deciros que va bien, pero hay que darse prisa porque se seca inmediatamente. He comprado esto porque me hacía falta blancos así según que los pinto y quedan muy bien. De esto he comprado dos. Esto lo compré en Borja. Que también tengo una comprita de Borja, de aquí y de algunos sitios. Este me costó cada uno unos 50. Pero solo, del otro ya casi se ha terminado y solo en una pequeña cosa. Esto también lo compré en la tienda de todo a 100. Que hay todavía aquí. Y compré un montón de colores. Me gustaron. Compré un montón de colores. Luego compré esta también. Los chinos. Estoy poniéndolo todo así porque es que lo he puesto en un barreño. Y entonces voy sacando de encima. Porque es que como tenía los vídeos atrasados. Les digo, mira, voy a hacerlo todo de un momento y ya. Esto. También es de Scrap Collection. Lo que no me acuerdo es que me costó. Porque no tiene el precio. Este de Estrella es de tela de tejanos. Y este de corazones. También lo he utilizado. Este es Scrap Collection. Otra tijerita más. Se me había quedado por ahí. Un poco por aquí. Sellos. He cogido más sellos. Bueno. Ahí en Borja. Os voy a enseñar. Cuanto ruido. Estos de MP. Salen muy buenos. Mira lo que cuesta. 1,95 este. Pero salen muy, muy buenos. Son muy fuertes. Y salen muy buenos. Tengo este también. Bueno. El otro de MP. ¿Cuál es? Creo que cogí un solo de MP. Este que me costó 1,59. También lo cogí ahí en Borja. Ya lo tengo usado. Si veis. Tiene algunos colores. Es que no se quitan. No sé cómo quitarlo. Este también lo compré en Borja. Me costó 1,59. Me encantan estos corazones. Este también lo compré en Borja. Este tiene el búho. Pajarito. Más mariposas. Y esto no sé. Este no lo he usado. Todavía no sé. Este está al revés. Porque lo he usado. Bueno. Casi todos lo he usado. Para hacer tarjetas y eso. Este todavía no. Pero como tengo que hacer una tarjeta de cumpleaños. Para final de este mes. Para mi vecina. Pues ya. Ya lo haré. Este también está usado. Este es de aquí. Porque aquí están así los precios. Y este también. Este es de los chinos de aquí. Bueno. De uno de ellos. Porque hay varios. También compré este abecedario. Porque es que yo no encuentro abecedario por ningún lado. Y la verdad. Los que están por internet. Pues son muy caros. Y cuando pueda. Ahora yo estoy empezando. Y no puedo. Pues darme el lujo de comprar. Me compré este papel de seda. Que me ha encantado. Porque tiene un ton de flores. Y es precioso. También bueno. Como siempre. Papeles. De colores autoadhesivos. Que todavía no los he usado. Compré más. Estas maripositas. Que no se. Algunas no traen los precios. Pero creo que me costó 75 céntimos. También los lentes duros. Son. Relieve. A ver si se ve. Que no puedo sacarla. Porque solo estoy con el móvil en un lado. Y con. Y grabando con el. Con otra mano. Estas. Estos números. Me han costado. 0,60. Y traen 5 paquetes. Este también. Me ha costado 25 céntimos. Este sí que no lo he usado. Este lo he abierto. Porque para saber. Como era. La verdad es que tiene todo esto. Me gusta. Me gusta el corazón. La bicicleta. La bicicleta. Viene así en blanco. El papel marrón. Así. Y viene. En color blanco. He comprado. Pintura acrílica. Esta ya la he usado. Para pintar una letra. La he mezclado con blanco. Y bueno. Este también ya lo he usado. Es scrap collation. Este. Le he quitado el precio. Pero creo que me costó. Casi 2 euros. Más. Papel. Porque. Bueno. Como hago mucho. Tortulladero. Pues. Compro. Bastante papel de colores. Muy finico. Y este de aquí detrás. Es. Es adhesivo. He usado uno. Pero. No sé. No sé. No. Te descargas algo. Y lo imprimes. No. No se ve muy bien. Los washi tapes. Aquí tengo un mon. Son de washi tapes. Esto no lo compré con solo día. Claro está. Lo. He ido comprando. Y lo he ido guardando. Por ahí. Esto no tengo organización. Es lo que me pasa. Ya no soy muy organizada. Lo he ido guardado. Yo tengo más. Bien. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Bien. Bueno. Se parece otro que ya les va a enseñar. este tiene motivos de París, me encanta el color que tiene, este lo compré hace poco la verdad es que me costó un euro, trae poquísimo, este también viene con otro, este sí que me costó un euro, estos son los de scrap collection, aquí son un pelín caros, hecho a mano, este hecho con amor, corazóncito, estos me encantaron, vienen todos así, en un solo paquete, los cogí, estos los cogí en borja, estos también, este no los he usado todavía, otro que dice te quiero, esto también es scrap collection, este tiene corazoncico, como viene, bueno no es que viene San Valentín, pero bueno, esta está a la vuelta de la esquina, este también es el mismo, este dice thank you, no lo he usado tampoco todavía, y este sí, este también es de scrap collection, aparto, ahí, y esto, ahí no me acuerdo como se llama, en novel, bueno, yo también los tengo usados, son de scrap collection, si veis, me he comprado solo, creo que una 50, papel, papel, que lo he abierto para usarlo, este me ha encantado porque, creo que o este, o este elegiré, para hacer las letras de mi nieta, de mi bebé, lo más grande y lo más bonito, cogí este también, que es, este también es de scrap collection, este tiene todos estos, y este, este de una sola cara, este me ha gustado mucho, y este también, y este, este lo cogí, este es de Lesko, este no sé, no me acuerdo dónde lo cogí, y también, este me costó 2,20, este, y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los otros traen 5, un paquete de etiquetas, y ya veré, aunque las uso, por las usaré, y como gasto mucha barra adhesiva, mucho adhesivo, pues digo, voy a probar estos, los anillos, que es un teleroski, esto me llegó el otro día, que lo pedí, porque también hago anillos, de metal, y entonces, pues, quería, trae mi oferta, por internet, y me cogí, venía con esto, con un medidor de los anillos, es morado, es morado, no se ve, bien, que es morado, es morado, que he cogido, Proyute, que me llegó el otro día, en, esto lo cogí, en Amazon, este, y este, este me gusta mucho este pegamento, porque pega muy bien, para lo de la gorjo, por el metal, y eso, pega muy bien, y no se despega, y lo cojo pequeño, porque se lo uso muy poco, hoy me llegó, esto también, que no sabía, le di pegatina, son 6 hojas que trae, pero no sabía que era esto, como, no puedes elegir, o es, es de Aliexpress, pues, me ha mandado, esto ya veré, como, no encuentro, cortador de círculos, porque también está un pelín caro, pues, me he comprado esto, a ver cómo va, lo compré hace poco, a ver cómo va, me parece que lo tengo encargado, y no, 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 no me llevo, esto también es, scrap collection, ya he usado, algunas, y de círculos, tiene círculos también, y he usado unas cuantas, también, este, no lo he estrenado, es de Let's Go, y trae, todos esos colores, que me encantan, porque son, colores, pasteles, veis, todos, maripositas, flores, y puntitos, me encantan esos colores, y compré esto, para probarlo, los objetos, no sé, si me irán bien, o no me irán bien, pero yo, los probaré, y me parece que hay una chica, que, que los usa, estas florecicas, también, no me gustan mucho, pero no tenía florecicas, y tela, y yo tengo por 75 céntimos, no sé cuánto trae, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, cintas, 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 de Let's Go, me faltaba cinta así estrecha, este color, me gustan mucho, me gustan mucho los colores pasteles, esta, 60 céntimos, esta la compré en los chinos también, y esta marrón, porque compré marrón, pero es más ancha, y yo la quería así estrecha, esta, también es, de los chinos, ya veremos, no le gustan, esta la he comprado en una tienda, por metros, porque si no, no la consigo así, esta me encantó, esta me costó, uno, quince, el metro, bueno, están envueltas ahí, porque, como es de, mercería, y también esta, me gusta mucho, compré estas pinturas, a ver, no sé, yo no sé pintar, pero, para algo la utilizaré, de seguro que sí, los ojitos, estos ojitos, que me han costado mucho, pero hay algunos, que están así, como caídos, pero se le ven las pestañas, estos, me han costado, sesenta centímetros, si se ve, ah, sesenta, he comprado esta, troqueladora, me ha costado, seis euros, y, esto, glitter de Van Pampie, pero, no me gusta, la verdad, he utilizado un par, no me gustan, 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 estas hojas, estas plumas, las he comprado, para hacer un collar, no sé cuándo lo haré, me imagino que, cuando se acerque el verano, es cuando más se usa, color naranja, que no se ve bien, esto, para hacer pulseras, otro paquete, no sé si, me agrae, no sé si, me agrae, me agrae, me agrae, de clips, me han llegado, un paquete, de 25 clips, de estos, para hacer pulseras, también, que voy a utilizar, he comprado, esta armadilla grande, porque las pequeñitas, me parece que se, me van a acabar, he comprado, estas también, son de scrap collection, y estas son de pigmento, no se quiere, pero son todas de pigmento, son un pelín más grandes, que las otras metálicas, esta tengo casi todos los colores, solo me falta, el amarillo, que no, no lo traen aquí, no, no van a traerlo, anillos, porque también hago anillos, con la, con un papel de coupage, que compré, y el cabuchón, he comprado, esta libretita, para regalarse a alguien, y he empezado a, alterarla, solo he hecho esto, nada más, no, pero es que yo, me meto en todos los fregados, y se pone, no se sale, esto para hacer, pulseras, collares, que también hago, bisutería, y, más de la gorjus, botellitas, ya he hecho, utilizado una de estas, que hice, ahora os enseño, el velcro, a ver si algo, algún álbum, no sé, me imagino que sí, porque ahora mismo, estoy empezando, y, bueno, y esto, pues, para una pulsera, de un collar, esto me costó 75 centímetros, y esto lo compré, creyendo que era, es como, son botones, yo creía que eran, avalorios, para, pulseras y eso, pero no, compré estos anillos, también, pero resulta, que son grandes, no sé, a quién le podrán servir, tiene que tener, un dedo muy grande, y esto, esto ya es todo, espero que os guste, si os gusta,